Tengo en gris claro, gris oscuro, negro, morado y rosa, el rosa, y son los tres. Tengo también polvo de hadas, viene con su espejito, bajaron de precio el polvo banana. Ok, para todas las suscriptoras. Este lo tengo en verde y lo tengo en negro. Hola chicas, el día de hoy estoy por acá en la calle Apartado y en la plaza Apartado 31. Les voy a hacer actualización de esta tienda que lleva por nombre Importacines Shingon. Y la plaza ya está cambiando, la están mejorando, quitaron su letrero, pero por el momento así es como se ve. Recuerden que todo esto es apartado, ellos están muy cerca aquí de, bueno es apartado 24 o Central de Mayoreo. En la esquina vamos a encontrar la calle República de Argentina. Y de lado opuesto vamos a encontrar la calle Aztecas de este lado y el Carmen de este lado. Derecho salimos hacia Peña, donde están todas las plazas de Peña. Y nosotros vamos a pasar para encontrar la tienda, recuerden que es hasta el fondo del pasillo. Hay que subir las escaleras porque ellos están en el primer piso. Vamos a pasar, hoy está tranquilito porque es martes, no hay ambulantes. Ya saben que por aquí los martes es cuando descansan los ambulantes. Entonces pues está súper relajado. Además de que déjenme les cuento que hoy estuvo Pino Suárez cerrado por manifestación. Entonces pues se volvió un caos para transitar, pero todo normal, todo muy bien. Yo voy caminando y voy a buscar las escaleras para subir al primer piso. Es el local número 11. Miren, hasta el fondo van a poder encontrar las escaleras. Y aquí vamos a subir. En esta ocasión nos va a tener la señorita Noemi. ¿Y por dónde vamos a empezar? Vamos a hacer actualización, ¿verdad? Primero que nada pues tenemos de oferta el castillito. Lo tengo en 140, tengo en azul, en rosa y en morado. Es para los pequeños. De este lado de oferta también me llegó el cubierto. Ofertas, chicas, lo que tanto les gusta. Tengo estos de Mickey Mouse transparentes en 10 pesitos. Desde Mickey Mouse me llegó este en 12 pesitos. Este viene con cuchillo. Y tengo estos en 9 pesos. Son de estampado de lote. Me llegó de oferta el frío. En 79 pesos. ¿Negro? En negro. De tres piezas. Tengo también por este lado brochitas con glitter de sirena. En 25 pesos. Y pues tengo colores transparentes. También tengo el azul. El plateadito. Tengo también cepillos. En 18 pesitos. Vienen con glitter. Con el tecuelo. También tengo pegamento para uñas. En 65 pesos. Con 12 piezas. De este lado también me llegó el vaso dúo. Tiene ese y el pequeñito. En 95 pesos. De oferta también tengo estos pasadores. En 20 pesos. Me llegó esta paleta de bolsillo de Kevin y Coco. En 35 pesos. Sin espejo. Sin espejo. Pero es pequeñitos de bolsillo. Me llegó también la espuma de arroz. En 25 pesos. También me llegaron pasadores. Que es la docena. En 25 pesos. Me llegó gel exfoliante también. En un costo de 20 pesitos. Estos vienen con aroma. Tengo suero de ácido hialurónico. En 12 pesitos. Tengo también licuadora. Este es portátil. En color verde, azul. Rosa y moradito. Es pequeñito. Es como de bolsillo. Está individual. Individual. Me llegó esta cámara también. Se ve muy linda. Muy curiosa. ¿Qué precio? Esta la tengo en 218. Es cámara a cámara. No es de burbujas. No. Es cámara. En 218. Nada más tengo en rosita. Y en azul. Me llegó también la brocha kabuki. Con glitter. Esta de la docena te sale en 264. Lo más nuevo que les está llegando. Lo más nuevo que nos llegó. Nos llegó también la piedra depilatoria. En 25 pesos. También es súper fuerte. Me llegó también el cable con set. Viene con sus adaptadores. En 40 pesos. ¿Dónde está? También el que son las moradas. Este lo tengo en verde y lo tengo en negro. También les gusta morado. Me llegó también este vasito de oferta. En 70 pesitos. Gracias. Tiene con su cham, sus estampas y su correa. Ahorita también de oferta. Tengo estas bolsitas. Que ya las estamos vendiendo individuales. En un costo de 6 pesitos. Liguita. Liguita. Y que sale en 72 la docena. También tengo rubor líquido. Son tres tonos. Me llegó también el envase de Yakult. Estas vienen con su correa. Y en 30 pesitos. Y llegó también el polvo de hadas. De tapa morada. En 140. ¿Este sí solo por paquetito? Solo por caja. Me llegó también jena. Para la ceja. En 135. Con 24 piezas. También me llegó este termo. En 65 pesos. Lo tengo en blanco, negro y color arena. Viene con sus chams y con sus estampas. De lo más nuevo que me llegó. Es este vasito con luz. De Sonic. Viene con su popote. Y es de... Es de luz. ¿Qué precio? Este lo tengo en 85 pesos. Y lo bueno de esta tienda. Es que todo es... Precio desde una pieza. Por ejemplo, el vasito. ¿Ustedes lo llegan a vender por caja? Este... Sí. Hay cosas que sí. Que sí se venden por caja. Cuando tenemos disponibles. Y se le hace el descuento pertinente. Sí. Baja de precio. Me llegan también estos bonitos labiales indelebles. En 65 pesos. Con 12 piezas. En cualquier presentación. Son todos del mismo tono. Matas. También me llegó ahorita de oferta el termo digital liso en 50 pesos. Y en este color. Difuminado. En 50 pesitos cualquiera de los dos. Y vienen varios colores. En la calera, ¿no? En manita. Este lo tengo en rosita, en blanco, en negro. 50 pesos cualquiera. También me llegó pinza para el cabello. En 78 pesitos. Con 12 piezas. Ok. Diferentes modelitos. Ya tengo. También me llegó coletero. En 72 pesitos. Con 12 piezas. Esta la tengo en 62 pesitos. Tengo en azul, en verde, en rosita. Y aquí vienen sus cositas aquí adentro. Estas cosmetiqueras. En 88.50. Y de aquí también. Tres modelitos diferentes. Tres modelitos. Ajá. En azul, moradito y rosito. ¿Y se puede escoger? Sí, claro. Tengo estos de rosas, en azul y morado, en 75 pesos. Más económico, 75 pesos. Más económico. Bajaron de precio el polvo banana. Para todas las suscriptoras. Así es. En 12 pesitos. Y eso sí vendes por pieza. Sí, por pieza. En 12 pesitos. Y también tengo en blanco. Un polvo banana. También me llegó el cuchillo pastel. Que es un poquito más pequeñito. Este lo tengo en 55. Es más pequeño. Por eso es más barato todavía. Miren, ahí se ve la diferencia. Viene en la misma cantidad de cuchillos. O sea, realmente es... Solo cambia la caja. 55. Esto lo tengo en 55. Así es. Y por este lado. También me llegó el mini barniz. En 65 pesitos. 24 piezas. Es del mini. También me bajaron de precio el cepillo eléctrico. En 49 pesitos. Tengo negro, blanco y rosita. Este cuenta con tres repuestos. Que son estos de aquí. Su cargador también. Y pues el cepillo como tal. Que viene con... Niveles. De intensidad. Hoy es el video de las ofertas. Puras ofertas que tenemos hoy. En 5 pesitos la pieza. Se sale en 60 a la docena. Pero esas también las venden ahorita por pieza. En 5 pesitos. Tengo también polvo de hadas. Viene con su espejito. En 15 pesitos cada uno. 180. La caja con 12 piezas. Es un platito de perro. En 25 pesitos. También súper oferta. Es que están de buenas porque ya se viene el 10 de mayo, ¿no? Y el 30 de abril. Sí, sí, sí. También. También tengo esta torre. Que igual la bajamos de precio. 72 pesitos con 6. Igual lo estamos vendiendo por torre. O por pieza. Por pieza sería como la torre. ¿No? Prácticamente. Son 6 tonos. Y en 12 pesitos. Este es más como polvito. El otro es más como cuela. También me llegó la cera para depilar. En 55 pesitos. Es de 400 gramos. Igual tengo de lavanda, de miel. Este viene con protector solar y baba de caracol. En 145 con 24 piezas. También tengo este labial. Que es mágico. De frutitas. Este te sale en 200 pesos la caja completa. Viene así. Viene con aroma y es mágico. También ahorita de super oferta. Tengo el trío de Mickey Mouse. En 105. Igual vienen 3 piezas. Miren con sus champs, sus estampas y sus popotes. 105 pesos. 105 pesos. Y son los 3. Me llegó también el patito. En un costo de 60 pesitos. En un costo de 60 pesitos. Este igual viene con su popote, sus champs, estampas y su correa. Igual lo tengo en colores disponibles. Moradito. En naranja, en verde. Me llegó también el kit para bebé. Vienen 60 pesitos. En rosita y azul. También de oferta tengo el dúo. Motivacional. En un costo de 75 pesos. En este vienen nada más 2. Esta otra torre de glitter. Esta la tengo en 10 pesitos cada torre. Y pues 60 la cajita. 10 pesos. 10 pesos la torre. Me llegó también el vasito. Que es este. De conejito en 70 pesitos. Igual viene con su champs, estampa, su popote, su correa. Me volvieron a surtir. Esta maravilla de brochas que son de bolsillo. Esas sí las han querido mucho. En 34 pesitos. Porque son súper prácticas para llevarlas a todos lados. Sí, sí, sí. 34 pesitos cada una. También me llegó. Y además. Decorada. Viene una de, no sé cuántas vienen, pero hay de kiti. Viene surtida, obviamente. Miren. Pero hay algunas de kiti. Este me altera en 100 pesitos. Me llegó también el dispensador de agüita en 50 pesitos. Y este también me las bajaron de precio. Es mascarilla. Ok. Hidratante de Ultramo. Interesante. En 20 pesitos. Vienen con un aroma increíble, la verdad. Y también zapatera en 170 pesitos. Pues aquí atrás te dice cómo armarlo. ¿De colores o negros? También me bajaron de precio. Es que no lo puedo creer. Las pestañas de cactus. En 50 pesitos con 10 piezas. Viene surtida la caja. Y pues. Les viene saliendo en 5 cada una. 5 cada una. Tengo de oferta estas. Que es de una por una. En 22 pesitos. De las de sirena. Que es un poquito más como en grupo. Y esta es un poquito más tupida. En 15 pesitos. Ambas son de Ultramo. Este también lo tengo de oferta en 25 pesitos. Es como el jabón de arroz. Que sirve para blanquear la piel. Solo que este es de café. Hermosa paleta. También la bajaron de precio a 90 pesitos. Y son colores cafés. Y viene con iluminadores y robores. Como un libro. Como un libro. En 90 pesos. Y en rosita. Cambian los colores. Obviamente. Pero igual vienen con iluminadores y robores. Igual en 90 pesitos. Aprovechen. Y pues por este lado también tengo de oferta en 99 pesitos. El termo con tazas. También ya bajó. 99 pesitos. Tengo en gris, en azul, en rosita, en beige. 99 pesitos. También tengo ahorita de oferta el removedor de maquillaje. De Ultramo. Este viene en pastillas. De crema. Ah. Te salen 5 pesos cada una. También cuento con gel expediente. En 22 pesitos. Ajá. Estos salen muy buenos. Muy, muy buenos para hidratación de la piel. Yo sí lo recomiendo mucho. Me llegó también la brocha. De bote. En 35 pesitos. Y también me llegó en presentación de corazoncito. Igual tengo colores disponibles en rosita, en azul. Me vamos a abrirlo para que las chequen. Bueno, ya la presentación impone mucho, ¿verdad? Muy lindas. Y viene con todos estos. Están súper bonitos. Sí. Los dos colores. Si usted sabe para qué sirven, me avisa. Porque yo desconozco completamente, la verdad. También me bajaron de precio. Esto ya está muy de brindis. Buenas promociones, buenas ofertas. Está bonita. Es como de pomponcito. De pomponcito con orejitas. En 3 pesos cada uno. Y por pieza, no lo puedo creer. Por pieza. En 3 pesitos cada uno. Te salen 36 la docena. Muy linda parte. Es que ya quieren renovar la tienda. Ya quieren que se vaya todo para que venga nueva mercancía. También tengo toallita de osito. Ajá. En 22 pesitos. Esta también la bajó de precio. Un saludo. Yo soy de las perientes admiradoras de Lupita. Ay, muchas gracias. Porque sigo todo. A donde ella va, yo voy. Ahí va. Muchas gracias por compartir con los otros. Y la conozco porque dice, siempre, lo supo. Gracias. Yo por eso la conozco. Yo voy a salir por televisión y yo que no me he peinado. Solamente YouTube. También me llegó el lápiz infinito. También aquí. También. En 15 pesitos la pieza. Prácticamente te sale 90 pesos el paquete. También tengo mini plancha. Que es como de viaje. Portátil muy pequeñita. 25 pesitos. Diferentes colores. Diferentes colores. Y pues se van surtidos. Me llegó también este polvo de hadas. En tapa morada y tapa rosita. Que este es curioso. Porque es de marca 36H. En rosita y en morado. En 135 con 12 piezas. También tengo gloss. Con brillo en 35 pesitos. Y también cuento con pache para las pupis. En 18 pesitos el paso. También me llegó el sande. De aquí se ve. De aquí se ve. Sí. Es que quería que lo vieran. Porque viene el labial líquido y el lápiz. Ajá. En 150 con 12 piezas. También tengo bolsas en 30 pesitos. De las grandes para poder poner toda su mercancía. Así es. Y estas son las que comentaba Liquita. Este es otro tipo de Dema. Esta la tengo en 150. Ah, es otro modelito. Otro modelito. Porque de este sí llegó en Kitty. Este sí llegó en Kitty. Miren, ahí se ve. Kitty. Viene surtidita, sí. Ajá. Winnie Pooh. Elsa. Esta la tengo en 150 igual con 12 piezas. También tengo portavazo. Que son estos de aquí. En 5 pesitos. Está guay. Melody por allá. Y tengo pues modelos y diseños. A elegir. Así es. Y pues por allá tengo también el aceite prosa. Ahí está. Este está en 28 pesitos. Este también está para hacer crecer las pestañas. Y es de prosa. Que también sale muy, muy bueno. Cuento también con piedritas de un tramo. En un costo de 62 pesitos. Esa sí viene por paquete, ¿verdad? Esa viene solamente por paquete. Pero está súper bien. Estas se pueden poner en el cabello o en la cara. Algún maquillaje. O en el pelito de las pequeñitas. Pues sale muy bien. Tengo este en grande, 62. Y también tengo este pequeñito. Que la ventaja de este es que cambian de color. Ese solo es plateadito. Y estos cambian de color. También en Marco Ultramo. Marco Ultramo en 62 pesitos. También cuento con esta paleta de Rouge Set. Colores un poquito más vivos. En 40 pesitos. En 40 pesitos. Tengo también maquillaje Taylame. Este lo vendo por corrida. De tres tonos. En 65 pesos. Los tres. Los tres. Los tres. Tono 104, 105 y 106. La caja te sale en 240. Con 12 piezas. O sea, te sale aún más barato por acá. Sí. Ahí está. Y pues ya para finalizar. Contamos también con rímel. Tengo el empoderada. Bueno. Tengo también el de tapa moradita. El empoderada está en 16 pesos. Cualquiera de... Cualquier presentación. 16 pesos. 16 pesos. Y lo venden también desde una pieza. Desde una pieza. Tengo también el Max. Este está en 15 pesos. Es de otra marca. Pero súper económico. Súper económico también. Y tengo el Prosa. Que también está súper barato. Lo tengo en 20 pesitos. Tengo en gris claro, gris oscuro, negro, morado y rosa. El Prosa. Es una paleta de sombras en 130 pesitos. Es de marca Kevin y Coco. Súper completa. Con bastantes tonos, ¿verdad? Viene con iluminadores y contornos. ¿Y cómo cierra? Miren. Muy coquetada. Eso es lo que está en tendencia ahorita de súper moda. ¿130 pesos? 130. Desde una sola pieza. Desde una sola pieza. Plumones también. También contamos con plumones en 20 pesitos. Algo de papelería. 24 pesitos. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que a ellos constantemente también les va llegando mercancía diferente. Para que ustedes vengan a visitarlos y busquen muchos productos que ustedes estén requiriendo en el momento. Lastimosamente, pues no contamos con envíos ni apartados de mercancía. Todo es directamente en tienda y solamente aceptamos efectivo. Eso es fácil. Es muy importante. Solamente efectivo, chicas, por favor. Repítenos una vez más dónde están ubicados. En la calle apartado 31 entre calle Argentina y calle del Carmen. El metro más cercano es Laguní. El local es el 12 en la planta de arriba. Suben las escaleras, por favor, que están hasta el fondo y los pueden encontrar muy fácil. ¿Nos atendió la señorita? Noemi. Pueden seguir en la página de Facebook, que ahí es donde normalmente actualizamos todos nuestros productos. Estamos como importaciones chingón. Bueno, agradecemos a la señorita Noemi y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Ellos tienen todavía mucho más producto. Les digo, ustedes vengan con tiempo y vengan a elegir o a buscar lo que en el momento requieran. Las quiero mucho, chicas. Cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Hasta luego.